Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general a un celular marca Nokia, el modelo es el Lumia 925. Para hacerlo el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de encendido y cuando vibre soltamos el botón de encendido y rápidamente vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar. Así es de que intentemos, encendido, vibra, presionamos el botón de bajar volumen rápidamente y listo, aparece este signo. Para que aparezca o continúe aquí el procedimiento de formateo vamos a presionar el botón de subir volumen, enseguida botón de bajar volumen, enseguida botón de encendido y por último botón de bajar volumen. Tenemos que oprimirlos de forma rápida, subir volumen, bajar volumen, encendido, bajar volumen y listo. En este momento el teléfono ya debería de o va a comenzar a formatearse. Como ven aquí ya comenzará el proceso de formateo o reseteo. No olviden, tienen que hacerlo pronto. Subir volumen, bajar volumen, encendido y bajar volumen. Y comenzará a hacer este procedimiento final. Bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi canal. Aquí hay que esperar alrededor de 3 minutos o 5 minutos para que termine el procedimiento. Si ven que su teléfono se va a descargar lo pueden conectar a la corriente eléctrica. Bueno gente, ánimos y hasta el próximo video. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!